Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos al dual del día de hoy, lunes, en compañía de este hombre que es casi que un cactus, ¿usted no estaba malo? Oiga, pero este joven está como feliz, bailando y todo. Y mira cómo bailó, lo operaron. Yo estuviera tirada en la casa acostada con una bolsa de hielo. No, 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 cogiendo el debido reposo, sí, pero yo no buscaba en mi casa cabangado. Y sí, pero tampoco para estar bailando aquí plena y uniformado y de todo. Y me dijeron que va a salir un video de plena y todo eso. ¿De verdad? Hoy estrenó el video con Duboski, Trauma. Cállate. Sí, sí, estrenó el video. Y esta canción es para alguien en particular. Dejémoslo ahí. No, 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 es un podcast de Duboski. Para novia de Duboski. Ubaldo, puede poner ahí, de repente lo busca y lo vea, el pedacito en el que yo salgo por lo menos. Lo que hice Trauma. Para que la gente vea. Trauma se estrenó hoy, salgo ahí, bueno, colaboración ahí con nuestro amigo Duboski, pero todo bien. Y feliz, contento de que ya pasó la cirugía. Todo salió bien, gracias a Dios. Ahora nada más es cuestión de esperar. El médico me dijo que podía estar de vuelta esta temporada. Así que, pero todo depende también del descanso y cómo vaya mi cuerpo adaptándose. O sea que, de repente, tenemos la posibilidad, aunque sea muy pequeña, de ver campeón contra tricampeón. Yo lo que quiero ver es este pelado de Estudio Verde. También, yo también. Muera que muere sangre, que en sangre este pelado. Yo lo quiero ver en Carabao, en Tiroleta. Oye, hablando de eso, hoy es un día muy importante, Daniel. Hoy llega tu reemplazo aquí a Panamá. Bueno, llegó el sábado. De repente, pero aquí en el estudio, de repente ya hablaste con él, intercambiaste alguna palabra, no sé. Sí, yo conversé con él. Me parece una tremenda persona. Alex es un tricampeón, pero no le quita la humildad, lo caballeroso que es. Conversé con él. Pues él me dijo que, bueno, que iba a reemplazar lo irreemplazable. Me dijo que, bueno, que él estaba dispuesto a venir a darle la mano al equipo rojo el tiempo que fuera necesario. Y yo me siento bien de que un tricampeón, ¿no? Creo que por ahí se dice que es mucho. Yo creo que sí, de verdad, es un grande. Y entonces, me siento contento por eso. Pero, de igual manera, yo voy a estar aquí todos los días dándole el apoyo a mi equipo, a los compañeros. ¿También Luigi, tú? Algo así. Lo único que yo sí estoy en el programa y todavía me siguen pagando por venir. Ay, Dios mío. Esto nunca van a dejar de pelear. ¿Dónde? No sé. Esta rivalidad. Oiga, usted también. Yo estoy muy feliz de que estés aquí. La verdad es que estoy muy contenta. No esperaba verte de una vez. Y, obviamente, pues, esta es su casa, su familia. Y usted tiene que estar aquí dando mi orden. Una preguntita, una preguntita. Usted es muy amigo del señor Andrés Gil. Usted habla diariamente con el señor Andrés Gil. Entonces, ¿qué piensa el señor Andrés Gil de la llegada de la persona que lo representara a usted aquí en Calle 7? Bueno, no, Andrés es una persona muy profesional en su trabajo. Yo creo que Andrés tiene todo para ganar en cualquier reto. De igual manera, León es una persona que es súper fuerte. Entonces, esto es cuestión de competencia. Entonces, yo como le dije a Andrés, yo digo, puede ser que lleve a Andrés por reemplazo a mí, pero mi amigo es Andrés. Entonces, mi apoyo siempre es con Andrés. De igual manera con... Con el León porque es de mi equipo. Así que no pasa nada. Aquí está. Venga, vamos a preguntarle por acá. Capi, capi, vi que se subió mucho material del señor Daniel en este video de semana en las redes. Ay, cantando, qué lindo. ¿Cuál? Venga acá, venga para acá, Andrés. ¿De qué estamos hablando? Pa' ver, pa' ver. ¿A ver, Daniel? Quiero ver eso. Yo vi uno que salían cantando los dos muy bonitos. Ahí está, no es. Ahí lo tiene bonito. Espérate, espérate, ¿lo ves? Vamos a ver, vamos a ver. Mira este video. Ah, ok, ok, ok. Vamos a ver, vamos a ver. Aquí está, aquí está. Acá que se ve más grande, mira. Ahora sí, sí. Ok, vamos a ver el video. Vamos a ver la primicia ahí. Por favor, Monique, en estos días usted estaba como triste porque no venía el señor Daniel y estaba como cabizbaja. Decía que Daniel era irreemplazable. Por hoy la vemos bailando y cantando aquí en el estudio. Pero es porque está aquí al ladito, por eso. Es decir, es que era irreemplazable. Alex fue... ¿Tú negro? Fue mi negro. Ay, Dios mío. Entonces... Alex puede ser tricampeón, pero eso en Ecuador. Tiene que demostrar ahora de qué está hecho aquí. Muy bien dicho, muy bien dicho. También me tocó la oportunidad de preguntarle si podía venir por la capitanía. Y me dijo que si se daba el caso y lo necesitaban, eso también podía pasar. Dígale que buena suerte con eso. Porque ahorita mismo está haciendo mi trabajo muy bien y estoy segura de eso. Tienes toda la razón también. A ti es bueno. Me acaban de pegar en la cara con una bola y ahora en la espalda. Y fue Patrick. Estoy seguro que fue... Gracias, Patrick. Gracias, gracias, gracias. Oye, pero qué bonito tenerlos aquí a la capitana y al subcapitán. Porque él es casi que el vicepresidente de ese equipo. Aquí... Y ahora va a tener más... No, por ahí se habla de que Monique hace lo que yo digo. Eso es totalmente falso. ¿Verdad, Monique? Monique, no hago lo que tú dices. Él hace lo que yo quiero. Ay, Dios mío. Siempre detrás de cada gran hombre hay una gran mujer. Y obviamente vamos a tener... Siempre al lado de cada gran hombre. No, porque ella está aquí hablándole atrás así de... A caramba. Hoy, bueno, también vamos a tener el León más adelante. Vamos a... Sí, porque no nos dejan entrevistados. Sí, exacto. Mónica Ballarino no nos deja entrevistados. No importa. Chicos, vayan a esa pantalla de uno porque lo están buscando. Muchas gracias, Dani. Muchas gracias, Monique. Pueden escribir en nuestras redes sociales, arroba calle 7 Panamá. Y de... En este momento, ¿dónde vamos a pasar? A la señal de calle 7 Panamá. That's right. Hoy tenemos de vuelta a Ramirín. Ramirín terminó con el enfrentamiento de los nominados.